A Day Vásquez le envía mensaje anónimo y lanza inesperada confesión sobre la presidencia Petro. La mujer aseguró que su seguridad depende del jefe de estado. Day Vásquez se convirtió en uno de los testigos más importantes en el caso contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, luego de que confesó que su ex pareja sentimental recibió dineros irregulares durante la campaña electoral del 2022. Incluso la empresaria se comprometió a dar información de las personas que están involucradas en este escándalo, junto al exdiputado, que recientemente fue acusado por la Fiscalía General como responsable de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La barranquillera, de igual manera, reapareció hace unos días en su cuenta personal de Instagram y activó la caja de interrogantes para interactuar un poco con todos sus seguidores. En medio de la dinámica, un internauta le preguntó a Vásquez sobre un esquema de seguridad y se se lo habían quitado en medio del proceso que adelanta actualmente, a lo que contestó con una inesperada confesión. No me han quitado el esquema. Tengo esquema de seguridad de la Presidencia de la República y la Fiscalía General de la Nación, señaló la empresaria atlanticense, puntualizando que el gobierno de Gustavo Petro tiene que velar por su bienestar. Otros usuarios no desaprovecharon la oportunidad para preguntarle sobre su relación con el jefe de Estado. La mujer no tuvo ningún tipo de inconveniente en responder las diferentes inquietudes que le hicieron los internautas, y confesó que tiene una buena relación con el mandatario, recalcando que no tiene nada malo en contra de él. Asimismo, señaló que con Verónica Alcocer nunca tuvo problemas. Day Vásquez, sin duda alguna, ha dado mucho de qué hablar durante los últimos meses en las diferentes redes sociales, donde ha estado bastante activa. Incluso, ha sido tendencia en repetidas oportunidades. Cabe recordar que la audiencia en la que la ex esposa Nicolás Petro Burgos legalizara la negociación que pactó con la Fiscalía General de la Nación para convertirse en testigo formalmente durante el proceso que se adelanta en contra del diputado, se realizará el próximo 30 de enero. Mediante su cuenta personal de X, la barranquillera no dejó pasar por alto este anuncio y quiso compartir con todos sus seguidores que continuaba firme en medio de las investigaciones. Asimismo, recalcó que espera seguir colaborando con la justicia. Firme, escribió la mujer en la publicación, la cual se subió a otro trino que compartió hace unos días. Mi proceso de negociación para obtener un principio de oportunidad se mantiene firme. De nada ha cambiado. Mi compromiso sigue latente. Sentención.